Música Dedicado a todos los boleros que mojan la camiseta día a día por el sustento de la familia Cuando mi madre me gestó, dice que fue en la cancha chica y mi madre embarazada tenía barriga de balón Y nací en las inferiores de una ciudad chiquita y entre pelotas de trapo la infancia se terminó Por la copa de tu amor Muy buenas noches, Oriente finalmente terminó clasificando la liguilla tras golear y jugar un muy buen partido en el Félix Giancaterino Hoy vamos a revivir lo mejor de Oriente Fútbol Club 4, porteño de San Nucaray 1 Auspicia este programa Transporte Diego, de Diego Bertone En un programa que le dedicamos a la memoria de Horacio Tomás y de Horacio Campo Dos hombres muy vinculados al Oriente Fútbol Club Dos buenas personas que fallecieron la semana pasada causando gran dolor Pero bueno, vamos a ver una previa con pocas imágenes por la llovizna incesante que cayó durante la mañana y las primeras horas de la tarde Que impidió filmar el triunfo de la tercera que al igual que los seniors ganaron sus respectivos partidos Te la toco de primera voz Si quieres la agarras Cada jugada que sueño se hace realidad O pareciera algo casual Aunque ponga la barrera Yo te la mando a guardar Toda la vida es un baile y te pueden bailar Aunque nos quieras Lo verás En una cancha O en un par El Honorable Consejo Deliberante de Coronel Dorrego Convalidó el convenio firmado por el Intendente Municipal Raúl Reyes Y el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires Para recibir un monto de 14.756.000 pesos Destinados a financiar el proyecto caratulado Obra de Pavimento Asfáltico en Oriente Oriente tuvo dos cambios en relación al partido anterior frente a Independiente Ya que no contó con dos jugadores suspendidos Como son Diego Sallago que había sido expulsado Y Nahuel Viera Que había llegado a la décima amonestación Por ellos ingresaron Román Fauken Y José Bahía Que volvió luego de más de dos meses Cuando disputó la primera fecha de esta rueda Frente a Atlético Montermoso Por lo tanto Oriente jugaba una final La final para clasificar a la liguilla Con estos 11 jugadores En el arco Octavio Lopresti Con la 2 Alejandro Caro La 3 Román Fauken La 4 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 La 5 La 5 La 5 La 6 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 En tanto Pablo Díaz El director técnico del equipo de San Dungaray Clasificado ya hace una rueda Y sin chances de ganar la tabla acumulada También perdió un par de jugadores por suspensiones Pero tenía buena parte de la base Que había ganado la segunda rueda En definitiva El técnico Pablo Díaz Paró a estos 11 jugadores Para enfrentar a Oriente En el arco Matías Esmoli Con la 2 Jorge Megna La 3 La 3 La utilizó Lucas Muñoz La 4 Gastón Rogiati La 5 Sebastián Alfonsín Con la 6 Jugó Con Abuel Esmoli El sobrino de Matías Con la 7 Fernando Rolman La 8 Giuliano Perrone Con la 9 El goleador Nicolás Restivo La 10 La utilizó Kevin Cornejo Y la 11 Maximiliano Mastrangelo La Municipalidad de Coronel Lorrego Recomienda circular Con precaución En el ingreso Y egreso a Oriente Desde la Ruta 3 En lo que popularmente Se llama Bajo de Arias Debido a la aparición De carpinchos De forma cada vez Más frecuente Sobre la cinta asfáltica Información del Honorable Consejo Deliberante Ordenanza 3787 Barra 18 Se designó con el nombre De Amanda Elsa Carrizo De Fernández A la plaza ubicada Frente al Jardín de Infantes 903 De Oriente Este proyecto De ordenanza Ingresó como proyecto Del bloque UCR Cambiemos Por iniciativa De varios vecinos De la localidad De Oriente Quienes expresaron Esta solicitud En una cancha Muy embarrada Por los alrededor De 20 milímetros Que habían caído Durante el fin de semana Con varios jugadores Tocados físicamente Y sin la presencia De dos jugadores Que venían siendo titulares Más allá de otros Muchos Que fueron dejando El equipo Por lesiones Y otras cuestiones Oriente tenía que salir A jugar El último partido Del campeonato Con la necesidad De ganar Y de ser posible Por una buena diferencia Para poder clasificar Teniendo en cuenta Que estaba sexto Que clasifican 6 equipos Y que el séptimo Zuteri Tenía el mismo puntaje Que el Oriente Pero con dos goles Menos de diferencia Claro Que Oriente No tenía un rival Accesible en los papeles Porteño Que ya estaba clasificado Y le faltaban Algunos jugadores Pero en los dos partidos Anteriores Le había ganado bien A Oriente Y en el último El día que ganó La segunda rueda Lo había goleado 4 a 1 Y uno de los jugadores Titulares que enfrentaba A Oriente Era Nicolás Restivo El goleador De equipo de San Nucaray Jugador que le había metido 4 goles En dos partidos Al equipo de Amestoy Y el Oriente Salió a jugar Con toda la final Tratando de no dejar Recibir a los buenos Delanteros Deporteño Y presionando arriba Mientras que el visitante Salió a esperar El partido Pero también Concentrado Y tratando De no darle Espacios a Oriente Del medio Hacia arriba Y sobre todo Tenía una precaución Especial con Leo Rivera A quien no lo dejaban Respirar Como en esta jugada Del inicio del partido Que terminó En una falta De Santiago Martín El partido Comenzó cortado Con varias infracciones Pero a los dos minutos Oriente La tuvo en un par De ocasiones Tras un tiro libre El rival La tomó dos veces José Bahía Que aún Falto de ritmo Por la lesión De la que hablamos Le dio mucha claridad Al medio del Oriente José la tiró larga Para Cataño Que se metió bien En el área Llegó al fondo Buen centro Atrás para Leo Rivera Que se cayó Porteño sacó corto La pelea Alecaro Pero la toma El Cebolla Martín Que casi metió Un golazo De no ser Por la buena reacción De Desmoli Vemos de vuelta Primero esta muy buena Jugada colectiva De Oriente Y luego El también Muy buen remate De Santiago Martín Que podría haber empezado A definir la historia Y en la jugada siguiente Corner a los tres minutos Le pega al pelado Ezequiel Cataño Entró bien Gonzalo Holzman Encabeció por arriba Oriente estaba bien Y la gente Se esperanzaba A los cinco minutos Treinta y cinco Llega por primera vez Porteño Con cierto riesgo Se la llegó El visitante Por la izquierda De su ataque Con el empuje De Fernando Rotman Y la movilidad De Nicolás Restivo Que la cruzó Quiso reventar Román Fauken Pero le erró el balón Y le quedó servida A un jugador Deporteño Que tiró algo mordido Y contuvo muy bien Y contuvo muy bien Abajo Octavio Lopresti En la jugada siguiente Oriente ataca esta vez Por la izquierda Con un Tino Gómez Que estuvo imparable Cada vez que podía salir En velocidad Pero la pelota Se la terminó yendo Por el fondo Apenas iban seis minutos Quince Y el equipo de Amestoy Ya se había acercado Por derecha Por izquierda Ganando de cabeza En un córner Y con un disparo Desde lejos A los 9.30 Otra buena de Oriente Con Alejandro Caro Que está atravesando Su mejor momento del año Anticipaba por tercera vez En el partido Y se proyectó Tras el buen taco De Gonzalo Olsman La adelantó A pesar del barro Que la frenaba Levantó la cabeza Y tiró un centro llovido Que no pudo ganar Leo Rivera Ante la salida De Esmoli Al que casi se le escapa La pelota Pocos segundos después A los 10 El visitante Casi se pone en ventaja De forma insólita Sale Porteño Por la izquierda De su ataque Pase largo Sin destino Octavio duda en la salida La pelota lo sobra Y casi se le mete En línea no vio gol Y Oriente se salvaba Un minuto después A los 11 Saca Cebolla La toma a Gonzalo Para Cataño Que maneja el cuerpo Como los dioses Se la da a Gonzalo Que la abre bien Para Enzo Piñero Que pone quinta Y llega para tirar Un buen centro Que atajó con lo justo Esmoli Ante la llegada De Leo Rivera Poco después A los 11.30 El juez Y en línea De forma increíble No vieron delante De sus ojos El codazo De Lucas Muñoz Contra Ezequiel Cataño Que quedó muy dolorido A los 12.20 Nace otra buena jugada De Oriente Esta vez Los protagonistas Fueron Gonzalo Oltzman Y Enzo Piñero Gonzalo entró Al área La sacan Le queda Franco Bando Que lo vea Leo Rivera Que gana arriba Y se la sacan Justo a Ezequiel Cataño Al que por poco No le cometen penal Y en el avance siguiente Se da una de las jugadas Preferidas del porteño Saca al arquero Esmoli La peina Y la toma Restivo Que tiene el arco Entre ojo y ojo Y sacó un buen disparo Desde lejos Pero la toma Octavio Lopresti A los 13.20 El partido Ya era muy atractivo Pero a la gente Del Oriente Lo que le interesaba Era que su equipo Convierta cuanto antes Y 4 minutos después Se dio la chance Y esta vez Oriente No la desaprovechó Iban 17 minutos Tiro libre Por la izquierda A 35 metros Del arco Le pega Ezequiel Cataño Fuerte por abajo La dejan pasar Obando y Gonzalo Y Leo Rivera De taco Mete el gol Que rompió el cero Golazo de Leo Rivera Al que marcaban De forma férrea Cuando se la tiraban Por arriba Pero esta vez Metió un gol Por abajo Y de taco Para que Oriente Se ponga en ventaja A los 17.20 Del primer tiempo 6 y 7 de octubre Se viene la fiesta anual Del Fortín Gaucho De Oriente El sábado 6 Gran bailanta Con Holocausto 2000 En el Club Quequén Actuaciones de peñas Y artistas locales Y el domingo 7 Por la mañana Desfile Gaucho Desde las 11 Por las calles de Oriente Al mediodía Gran almuerzo Y desde las 14 Gran jineteada Clasificatoria Para el campeonato De Jesús María 60 caballos Tropillas invitadas La yunta de Leos Y del Arciprete Los tigres del Médano De Pochi Santa Cruz Los alcaldes De Santana Los baguales De Juan Gripo La atrevida De Eduardo San Román Y los orientales De Marrito Lema Recuerden 6 y 7 de octubre Es la fecha De la fiesta anual Del Fortín Gaucho De Oriente Y a los 18 José se la pasa A Tino Gómez Cerca de la mitad De la cancha Acelera Avanza La pelea Y le queda Leo Rivera Pero no se puede acomodar En una cancha Que como vemos Estaba muy difícil Con tanto barro A los 21 Otra llegada Clara de Oriente Porteño le cedía La pelota Al equipo de Amestoy Oriente la tocaba Hasta que Santiago Martín Tiró un centro cruzado Y muy llovido Parecía que la pelota Se iba Pero Leo Rivera Le ganó a Esmoli Y su cabezazo Dio en el palo Ahora Vemos otra nueva llegada Al equipo de Amestoy José Bahía De gran partido Recupera y se la da A Tino Gómez Que otra vez Acelera por la izquierda Y luego de un buen pase De Rivera Se mete al área Trata de definir Tino Pero sin ángulo Esmoli Le sacó con los justos Su romate Oriente Ya merecía el tercero Antes de haber convertido El segundo Y a los 27-20 Tiro libre Obándose la sede A Enzo Piñero Que llegó solo Fuera del área Se acomoda Y su disparo Pasó cerca del travesaño El equipo de Amestoy Estaba jugando Un buen partido atrás No le daba chances A Porteño Y cuando podía Trataba de jugar en el medio Y muchas veces Salía rápido Por las puntas Justamente A los 32-50 Tiro libre de Caro Largo Peinan No se pueden acomodar Pero le queda a Cataño Que la cede bien A Enzo Gómez Que dispara suave Y otra vez Saca a Esmoli 6 minutos después Se da otra jugada insólita Cuando Esmoli Se la saca de la cabeza A Caro Y cuando el arquero Está por sacar Se cae La pelota le queda a Alejandro Pero el juez Que estaba de espalda Se dio vuelta Y cobró una falta Que no existió La vemos nuevamente Pocos segundos después De este grueso error arbitral A los 39-30 Nace la jugada Que le permitió El injusto empate a Porteño Saca a Corto Rollman Un tiro libre Avanza Pared con Restivo Y Santiago Martín Lo termina cruzando Dentro del área Claro penal Y ahora Sin merecerlo El visitante Tenía la chance De empatarlo Se prepara Nicolás Restivo A los 41 Engaña a Octavio Lopresti Y empata El partido El goleador Deporteño Y uno de los goleadores Del campeonato Le metía De esta forma El quinto gol Del año a Oriente Igualaba las cosas Y complicaba Las chances Del equipo De nuestro pueblo Que con los triunfos Parciales De Suterri Y de Progreso Estaba quedando octavo En la tabla acumulada Tras el gol Oriente no pudo llegar Más con claridad Se terminaba el primer tiempo Con un sabor agridulce Porque el equipo Había hecho un muy buen partido Tuvo muchas llegadas Pero finalmente A pocos minutos De terminar el primer tiempo Y en la segunda jugada De gol del partido El visitante Se lo terminó empatando No había tiempo Para lamentarse Y el segundo tiempo Oriente lo debía jugar Con la misma actitud Del primero Va subiendo la corriente Domingo 25 de noviembre Cuarto concurso La Corvina Mayor Del Oriente Fútbol Club 6 horas a pura pesca En el Balneario Marisol Con más de 700.000 pesos En premios 300.000 pesos Al ganador 35.000 Al socio mejor clasificado 25.000 pesos Para la dama Que obtenga la mayor pieza Sorteo por venda Anticipada Por 50.000 pesos Si sos pescador No te lo podés perder Para el segundo tiempo Los equipos Volvían con los mismos jugadores Que habían arrancado el partido Pero más allá De los nombres Había que ver Si Oriente Que tenía varios jugadores En el límite Desde lo físico Y había hecho Un gran desgaste Podría seguir jugando Con la misma intensidad O si Porteño Intentaría más Y se aprovecharía De la desesperación Del conjunto de Mestoy Que debía ganar Y de ser posible Por una buena diferencia Pero rápidamente La puerta de la clasificación Parecía abrirse Ya que Ni bien comenzó El segundo tiempo Pasaba esto Saca Porteño Cata presiona Cata presiona bien arriba Gana Román Fouken En la mitad de la cancha Se le da larga Al mismo Ezequiel Cataño Que es muy inteligente Es en una pausa Parece que le va a pegar Espera a que pase Enzo Peñero Y se la entrega a él Que es derribado Claramente Y penal para Oriente Penal Cuando solo iban 18 segundos De la segunda etapa Pero más allá Del tiempo Buena jugada de Oriente Para generar el penal Que como contra San Martín En el mismo arco Lo ejecuta Ezequiel Cataño Esmoli se mueve Hacia ambos palos Tratando de molestar Al delantero de Oriente Que le pega alto Fuerte Y algo a la derecha Esmoli se tira Hacia el otro palo La red se infla Y grito de corazón De Cataño Que festeja Señalando a su padre Que estaba mezclado Entre los hinchas Del equipo de nuestro pueblo Y ahora sí Vuelve la tranquilidad Aunque sea momentánea Para los locales El partido se había puesto 2 a 1 rápidamente Y ahora Había que ver Qué podía pasar Si los jugadores Se relajarían Si aprovecharían El envión Para emplear el marcador O si a Mestoy Los mandaría a ordenarse Más atrás Para cuidar Un resultado Que en ese momento Servía Porque Suteris Solo ganaba 1 a 0 Y necesitaba 3 goles más Para clasificar Rápidamente Los jugadores De Oriente Respondieron a esta incógnita Todos estaban 100% metidos Y querían más Porque en la primera Tras el gol Saca a Porteño Otra vez Enzo Piñero presiona La roba Sale rápido Y la abre para Cataño Que casi metió el segundo Cuando para mí Tiene un centro Al segundo palo Y casi la coloca Al ángulo izquierdo De Esmoli Vemos otra vez Este centro Que casi se convierte En un golazo Y enseguida llegó Otra de Oriente Saca Caro A los 3 minutos 15 Por la derecha La pelea Leo Rivera Anticipa Enzo Piñero Que si mirarlo Le da un gran pase A Leo Que se pierde Un gol De forma increíble Pero igualmente El juez de línea Había levantado La bandera Indicando posición Adelantada Mientras Vemos de vuelta En cámara lenta Si existió El adelantamiento En ese momento Se veía que Oriente Era una planadora Igualmente Cabe aclarar Que el resultado Era 2 a 1 Y el equipo De nuestro pueblo Necesitaba más goles Para no ser sorprendido Por el visitante Y a los 5 minutos 25 Llega la primera jugada De peligro de Corteño En todo el segundo tiempo Restivo baja A buscar un lateral Aguanta de espaldas Y saca un centro Casi de primera al área Que reside por la izquierda De un compañero Que apareado por Gonzalo Olsman Logra sacar un disparo Muy peligroso Que pasó cerca Del ángulo izquierdo De Octavio Lopresti Acercamos la cámara Y la vemos otra vez En cámara lenta Tras un anticipo De Santiago Martín Gonzalo Olsman La toma a los 9 minutos 15 Por la derecha Y hace una muy buena jugada Con Firulete incluido Para avanzar por la derecha A pura potencia Y gran centro Para Leo Rivera Que de forma extraña Falló de cabeza Cuando estaba frente al arco Mientras observamos De vuelta la jugada En cámara lenta Pareciera que Leo Rivera Saltó un segundo antes Y estaba bajando su cuerpo Cuando la pelota Le llegó a la cabeza Pero bueno El equipo de Amestoy Dispuso de otra chance clara Enseguida Cuando a los 10 minutos 20 Ezequiel Cataño Baja un despeje Para Enzo Piñero Que la abre por la izquierda Para Tino Gómez Que quiso dar un pase Pero le quedó el rebote Aceleró Y definió apenas cruzado El equipo en general Estaba jugando muy bien Pero bueno Faltaba el gol tranquilizador Ya que con un tanto Porteño igualaba el encuentro Y además Llegaban más las noticias De Montehermoso Ya que Suteris Se había puesto 2 a 0 Y con un gol más Igualaba al equipo De nuestro pueblo En diferencia de gol Aunque claro Oriente tenía mayor cantidad De goles a favor Por lo cual Suteris necesitaba Un gol más A los 12 minutos Porteño Merodeó el área de Oriente Con una buena maniobra De restivo Que habilitó a Rothman Que disparó Pero cerró justo Gonzalo Olsman Y la jugada Se terminó diluyendo Sobre la izquierda Con una buena marca De presión Y finalmente La tomó con tranquilidad Octavio Lopresti El arquero de Oriente Se tomó su tiempo Para sacar Y permitir la salida De sus compañeros Saca largo Y nace Otra chance Para Oriente Fue a los 12 minutos 40 Cuando Leo Rivera Cayéndose de espalda Trata de dársela A José Bahía También Ezequiel Cataño La pelea Y ahora sí La toma José Que le pone un pase preciso A Leo Que estaba frente al arco Pero Tino Gómez Que estaba adelantado Tomó la pelota Y finalmente El juez Cobra posición adelantada Casi de inmediato A los 13.20 Saca a Porteño Cabecea en la mitad De la cancha El mismo Tino Gómez La pelea Una, dos y tres veces José Bahía La recupera limpiamente Enzo Piñero Le queda Leo Rivera Que le termina Dando un gran pase A Enzo Que le adelantó Y no le pudo dar bien Ante la salida De Esmoli A los 15 Tiro libre Al área de Oriente Que por suerte Salió cruzado A un par de metros Del arco Casi un minuto después A los 16.15 Otra vez Oriente llega fácil Con un desborde Por la izquierda De Enzo Piñero Gran centro Para Leo Rivera Que no se pudo Desentar en el barro Y cabeceó suave Oriente Seguía intentando Y a los 20.20 Alejandro Caro Gana un córner Le pega a Sequel Catanio Leo Rivera Gana Y ahora sí convierte Pero el juez Cobra una falta Que no se logra ver Parece un salto lícito De Leo Pero aparentemente Antes de saltar Empuja al defensor Y a los 22.30 Otra polémica Tiro libre de Catanio Y gol similar Al primero de Oriente La deja pasar Obando Y la empuja a Rivera Que apareció solo Congelando la imagen En el momento preciso De la ejecución Observamos Que aparentemente Leo Estaba apenas adelantado El 3-1 de Oriente Se hacía desear Y para colmo El Montermoso Suteris ya ganaba 3-0 Y con un gol más Dejaba afuera Al equipo de nuestro pueblo Para colmo Más allá de la necesidad De meter más goles Se estaba empezando A sentir el cansancio Que en una cancha embarrada Se sentía doble Por eso Porteño ya empezaba A tener más la pelota Y Oriente No podía salir muy rápido Justamente por esto A los 28.30 Román Fauken Termina haciendo dos faltas En la misma jugada Se gana una amarilla Y termina dándole Un tiro libre Cerca del área A Porteño Le va a pegar Restivo Que ya le había convertido 5 goles a Oriente Y uno de ellos Había sido de tiro libre Había disparado En una posición similar Al palo de Octavio Lopresti Pero esta vez El goleador La quiso pasar Por arriba de la barrera Y la pelota Dio en el cuerpo De Ezequiel Cataño De Ezequiel Cataño Porteño había hecho Dos cambios Mientras que me estoy No había tocado El equipo Que lógicamente Como decíamos Estaba cansado Por tanto desgaste Hasta que a los 31.40 El técnico modifica El esquema Ingresa Raúl González Y saca a Tino Gómez Aparentemente Para equilibrar Un poco más La mitad de la cancha Y tener más pausa Después de muchos minutos Oriente llega al área Con un tiro libre De Ezequiel Cataño A los 38.40 Que termina controlando Matías Esmoli Y a los 40.10 El mismo Esmoli Toma una pelota larga De Oriente Se la da a un defensor Que automáticamente Levanta la cabeza Y se la pasa a Nicolás Restivo Que estuvo bien marcado Toda la tarde Alejandro Caro La toma en la puerta del área Toma la lanza Y se va para adelante A pura potencia y habilidad Primero la juega con José Que con mucha calidad Se la da de primera Y bien Avanza Caro Y mientras la pelota Pica y pica Se la da a Raúl Que también hace la pausa Y se la da perfecto A la entrada De Alejandro Caro Que sigue corriendo La mata de pecho Y frente a Esmoli Define con mucha tranquilidad Gran gol de Oriente El mejor de Ale Caro Desde que juega en el club Y por la importancia Quizá El gol más importante En estos años Desde la vuelta del club Al fútbol Oriente se ponía 3 a 1 Iban 40 minutos 30 Y todavía había más emociones ¡Echa claro! ¡Echa claro! ¡Gol! Si bien el equipo de Amestoy Respiraba más tranquilo Nuevamente necesitaba Un gol más Ya que Suterri Metía el cuarto gol Y lo alcanzaba En puntos Y en diferencia de gol Si el resultado se mantenía Y el equipo de Montermoso Metía un gol más Dejaba afuera al Oriente Tras el 3 a 1 Porteño trató de salir Y llegó luego de varios minutos Con un tiro libre Desde la mitad de la cancha A los 43.50 Cuando la pelota Fue para Restivo Que logró cabecear Pero por suerte Para Oriente El balón Se fue por arriba Al travesaño Y dos minutos después A los 45.25 Revienta Santiago Martín La baja bien Raúl González Para José Que la mata Y se la entrega Leo Rivera Este para Raúl Y Raúl Otra vez para Leo Rivera Que se tiró Le dio un gran pase A Ezequiel Cataño Que no falla Y mete el cuarto de Oriente Y tranquiliza definitivamente A todos Nuevamente No pudimos ver De la mejor manera Al no tener altura Al no tener una cabina Por eso no pudimos ver bien El gol de Cataño Como también No pudimos observar Algunas otras juguetes Pero bueno Por lo menos Pudimos mostrarle El festejo Y la felicidad De los jugadores locales Que abrocharon De esta forma La tan ansiada Clasificación A la Liga Pocos segundos después Terminó el partido El mejor encuentro de Oriente En el último tiempo Un equipo que sufrió Muchas bajas Tuvo algunas derrotas duras Fue algo irregular Pero que se pudo reponer En la tercera rueda Ganó varios partidos Jugó los últimos encuentros Como verdaderas finales Y por eso Logró clasificar Luego de la pausa Veremos Que sucedió Con los demás partidos Y veremos Dónde Y con quien Jugará Oriente En el comienzo De la Liguilla Final Sábado 3 de noviembre Vení a disfrutar De una noche A puro show Con la segunda muestra anual De clases De danzas árabes De la escuela Sábado 3 de noviembre Desde las 21 Después del espectáculo De danza Quedate a disfrutar De una noche A puro baile De la mano De pro sonido Tragos Comidas Y sorteos No te lo podés perder A beneficio Del Oriente Fútbol Club Compartimos ahora Los resultados De la novena Y última fecha De la tercera rueda Del torneo Centenario Club Progreso De la Liga De Coronel Dorrego Oriente como ya vimos Goleó 4 a 1 A porteño En su cancha Y clasificó La Liguilla Otro que ganó Y clasificó La Liguilla En la última fecha Fue Ferroviario Que goleó 3 a 1 Atletico Monthermoso Que se quedó a un paso De ganar la tercera rueda En tanto En Guizasola Progreso de Oscar Viec Ganó 3 a 0 Frente a Villarroza Pero finalmente Se quedó afuera La Liguilla Y los otros dos equipos Que quedaron afuera Fueron Susteri Que goleó 4 a 0 A San Martín Y por un par de goles No dejó afuera Al Oriente En tanto A Independiente Le dieron por ganado 1 a 0 El partido Frente a Unión Paguenco Que como ya sabemos Abandonó la competencia Antes de comenzar La última rueda Informe del Honorable Consejo Deliberante Resolución 041-18 Reconocimiento A los Bomberos Voluntarios De Oriente En la última sesión El Honorable Consejo Deliberante Felicitó Y reconoció A los Bomberos Voluntarios De Oriente En sus 40 años De labor desinteresada Hacia la comunidad De esta forma Con la derrota De Atlético Montermoso Independiente Se quedó Con la tercera rueda Con 21 puntos Segundo quedó Atlético Con 18 Tercero Susteri De gran campaña En esta tercera rueda Con 17 puntos Cuarto Ferroviario Y Oriente Con 15 unidades Sexto Progreso Y Porteño Con 12 Octavo Villarosa Con 10 Y noveno San Martín Con 5 6 y 7 de octubre Se viene la fiesta anual Del Fortín Gaucho De Oriente El sábado 6 Gran Bailanta Con Holocausto 2000 En el Club Quequén Actuaciones de Peñas Y Artistas Locales Y el Domingo 7 Por la Mañana Desfile Gaucho Desde las 11 Por las Calles de Oriente Al Mediodía Gran Almuerzo Y desde las 14 Gran Gineteada Clasificatoria Para el Campeonato De Jesús María 60 Caballos Tropillas Invitadas La Junta de Leos Y del Arciprete Los Tigres del Médano De Pochi Santa Cruz Los Alcaldes De Santana Los Baguales De Juan Gripo La Atrevida De Eduardo San Román Y los Orientales De Marrito Lema Recuerden 6 y 7 de octubre Es la fecha De la fiesta anual Del Fortín Gaucho De Oriente Ahora vamos a compartir La Tabla Acumulada Que es la suma De todos los puntos De las 3 ruedas Pero bueno Como ya lo dijimos Varias veces Los clasificados Y las posiciones De la clasificación No respetan La Tabla Acumulada Ya que los primeros 3 Que clasifican Lo hacen Por haber ganado Una rueda Por ejemplo Villarosa Que quedó octavo En la clasificación Fue el primer clasificado Por haber ganado La primera rueda En la recordada Final contra el Oriente Pero bueno Vamos a ver la tabla acumulada Y vamos a ver Como quedó clasificado Cada equipo Atlético Montermoso Quedó primero En la tabla acumulada Con 47 puntos Y 32 goles De diferencia a favor Quedó cuarto clasificado Justamente Por no haber ganado Ninguna rueda Segundo en la tabla acumulada Por diferencia de gol Con 47 puntos Y primero en la clasificación Fue Independiente De Coronel Dorrego Que quedó primero Por haber ganado La tercera rueda Y por tener más puntos Entre los ganadores De las ruedas Independiente justamente Va a ser el rival del Oriente Tercero en la acumulada Quedó Porteño Con 37 puntos Pero quedó segundo En la clasificación Cuarto en la tabla acumulada Y quinto en la clasificación Fue Ferroviario Con 34 puntos En la quinta posición En la acumulada Y sexto en la clasificación Quedó Oriente Con 31 puntos Y dos goles A su favor De diferencia Sexto quedó Susteri También con 31 puntos Y un gol de diferencia A favor Como ya dijimos Susteri quedó Fuera de la clasificación Séptimo Otro equipo Que quedó afuera Con 30 puntos A solo una unidad Del Oriente Quedó Progreso de Izazola En la octava posición Algo paradójico Pero bueno De acuerdo al reglamento Quedó Villarroza Que con 29 puntos Y 10 goles En contra De diferencia de gol Quedó tercero En la clasificación general Justamente Por haber ganado Una rueda En la novena posición Otro equipo Que quedó afuera Fue San Martín Con 25 unidades Y décimo y último Unión Puebenco Que jugó dos ruedas Y sumó Una sola unidad Domingo 25 de noviembre Cuarto concurso La Corvina Mayor Del Oriente Fútbol Club Seis horas A pura pesca En el balneario Marisol Con más De 700 mil pesos En premios 300 mil pesos Al ganador 35 mil Al socio mejor clasificado 25 mil pesos Para la dama Que obtenga la mayor pieza Sorteo por venta anticipada Por 50 mil pesos Si sos pescador No te lo podés perder De esta forma Independiente Se quedó con la ventaja Se quedó con la ventaja deportiva Es decir Va a jugar la final del año Contra el ganador De la liguilla Y la liguilla Va a comenzar Este mismo domingo Con los partidos de ida Los peores clasificados Jugan de local Y los mejores clasificados La segunda fecha Jugarán de local Y aparte En caso de igualdad de puntos Y de goles Tendrán ventaja Y clasificarán El primer partido Que compartimos Será el de Ferroviario Quinto en la clasificación General Que recibirá A Porteño De Saldongaray Oriente Que quedó sexto Recibirá El primero Independiente Único equipo Al que desde que llegó Primera No le pudo ganar El otro partido De la liguilla Será el de Atlético Montermoso Que quedó cuarto En la clasificación General Que recibirá A Villarosa Que quedó tercero Recordemos Que de estos Tres cruces Clasificarán Los tres ganadores De los cruces Y también El mejor perdedor Revivimos Los cinco goles Del partido El primero Lo convirtió De taco Leandro Rivera El empate Otro goleador El goleador Deporteño Nicolás Restivo De penal El 2 a 1 También de penal El goleador De la tercera Rueda del Oriente Ezequiel Catanio El 3 a 1 Fue otro golazo El Alejandro Caro Que vale la pena Revivir desde el comienzo De la jugada Y el 4 a 1 final Que como ya dijimos No se ve bien Lo convirtió Ezequiel Catanio Sábado 3 de noviembre Vení a disfrutar De una noche A puro show Con la segunda muestra anual De clases De danzas árabes De la escuela Yocrán Sábado 3 de noviembre Desde las 21 Después del espectáculo De danza Quedate a disfrutar De una noche A puro baile De la mano De pro sonido Tragos Comidas Y sorteos No te lo podés perder A beneficio Del Oriente Fútbol Club Cerramos de esta forma Este abrazo de gol Un abrazo de gol Que tuvo muchas emociones Desde los recuerdos De Horacio Tomás Y de Horacio Campos Hasta un gran partido De Oriente Con varios lindos goles Con una buena goleada Y con la clasificación A la liguilla final Que comenzará Como dijimos Este domingo Cuando Oriente Reciba independiente Su cancha Auspicio este programa Transporte Diego De Diego Bertone ¿Por qué? ¡Gracias!